Microbia SRL, JB Medical, Centro Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús y el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al programa 381 en este día lunes 3 de abril, un nuevo mes para empezar con educación en cuanto a salud y como siempre lunes, miércoles y viernes con este espacio y damos ya las muy buenas noches a nuestros conductores Doctor Luis Larrea, Doctora Rosario Ruiz, muy buenas noches, bienvenidos al programa Muy buenas noches Calvarone y a toda la audiencia de televisión universitaria la verdad, estamos acá empezando otro nueve meses, otro mes y este mes es mes de los niños, la verdad y eso es alegría para nosotros viene lo que es la Pascua y estaremos hablando de esos temas con la Doctora Luis que siempre está con nosotros Buenas noches Doctora Buenas noches Doctor Larrea, buenas noches queridos amigos, queridos televidentes un gusto estar empezando este mes con ustedes vamos a hablar de temas muy importantes de temas de salud prevalentes justamente en este mes y de campañas como ha adelantado el Doctor Larrea dirigidas a nuestros niños así que vamos a hablar de salud el día de hoy pero primero vamos a hablar de lo que es una actividad importante que está desarrollando una universidad en nuestra ciudad Doctor Larrea Sí, efectivamente lo que nosotros tenemos es mes de abril mes de donde siempre estamos en la parte de lo que es actualización y eso es lo importante que tiene el programa hoy día pues estamos ya con un tema importante que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz justamente el Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se va a llevar a cabo desde el 5, el 6 y el 7 de abril en la calle Aéreos del Acre, esquina Landa, ETA y justamente es un tema importante que lo tenga una universidad y estamos acá con el Doctor Álvaro Muñoz Reyes decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNIFRAS Exactamente y a su lado tenemos a la Doctora Fernanda Morroy que es médico forense y aludiendo al primer Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se va a desarrollar en aquella universidad que conocemos que hemos visto muy grande en la Landa ETA es la UNIFRANS, Universidad France Tamayo Bienvenidos doctores, muy buenas noches Vamos a hablar de lo que es un segundo congreso porque hace dos años Doctor, si no me equivoco se ha desarrollado un congreso también muy grande en la UNIFRANS y relacionado con este tema El año pasado hicimos el congreso conjuntamente con el Colegio Médico sobre la parte de valoración del daño para esto vinieron docentes también de varias partes de nuestra Latinoamérica pero ahora estamos lanzando el primer Congreso Internacional de Ciencias Forenses está dirigido a médicos, a abogados, a policías, a odontólogos, a psicólogos, a antropólogos todo lo que compete a las ciencias forenses vamos a recibir a 10 profesores del exterior del país y queremos esto convocar a nuestros colegas, a los estudiantes de todas las facultades que he nombrado para que puedan asistir este es un congreso internacional donde la inscripción y los costos de inscripción son bajos como digo llegan profesionales de alto nivel y la doctora les va a explicar quienes son los que nos visitan de los más destacados de los profesores Doctora, ¿de qué se trata el congreso y quiénes están como invitados internacionales? Bien, las Ciencias Forenses abarcan un sin número de otras especialidades entre ellas tenemos a los criminólogos, a los criminalistas, lo que es documentología y entonces hemos invitado a varios profesionales tanto de Argentina están viniendo neuropatólogos de Costa Rica, el doctor Vargas Sanabria también están viniendo abogados especialistas en lo que es la valoración del daño y lo que es la mala práctica médica que viene de Chile, la doctora Carrasco está un criminólogo que nos va a dar un taller interesante sobre lo que es la conducta criminal el doctor Rodolfo Nava que viene de México tenemos también al doctor Fernando Vázquez Carranza que él está encargado de lo que es medicina del trabajo que también es una otra ciencia que está apoyando al derecho entonces son varias las especialidades hay odontólogos forenses y todos ellos van a venir a darnos un pantallazo a capacitarnos, a darnos lo que está más nuevo en sus países acerca de lo que son las Ciencias Forenses Bueno, sí, lo importante de este Congreso Internacional doctora y a la teleaudiencia es que nos visitan de Argentina el doctor Enrique Bruner, estará la doctora Samantha Carrasco de Chile el licenciado Federico Daniel Hernando de Argentina también el doctor Andrés Mora Martínez de Venezuela el licenciado Rodolfo Nava Oropesa de México la doctora Judith Prado Pagnes de Argentina la licenciada Rosángela Trabazos de Brasil el doctor Fernando Vázquez de Argentina también Michael Vargas de Costa Rica y Mario Vignolo de Argentina y dentro de los expositores nacionales que tenemos en este Congreso Internacional está la doctora Patricia Álvarez Maceda la doctora Yomar Bejarano la doctora Pamela Castillo el doctor Javier Luna Orozco el doctor Ernesto Málaga Vázquez el doctor Germán Meleán Gumiel el doctor Jorge Núñez de Arco y el doctor Omar Pacajes Hoyos entonces, realmente este Congreso Internacional tiene, se puede decir, a lo mejor de lo que es la parte de los forenses a nivel, no solamente de Latinoamérica estamos hablando de países también que están visitándonos desde el exterior y lo importante es que el doctor Muñoz remarcar que está dirigido a un sinfín de profesionales no solamente al sector salud quisiera que nos remarque eso y nos indique exactamente dónde se va a desarrollar el evento y en qué fecha ya, el evento se va a la Universidad Privada Francia Tamayo la andaeta esquina Héroes del Acre 5, 6 y 7 de abril el día sábado, 8, van a haber dos cursos uno dictado por el profesor que viene de México y otro por la profesora que viene del Brasil que van a dar cursos durante la mañana esto está dirigido a médicos a odontólogos, a psicólogos a policías, abogados forenses, fiscales y a los estudiantes de cada una de estas carreras entonces es un amplio programa justamente porque nos visitan profesores de renombre y queremos dar la oportunidad a que nuestros alumnos, nuestros colegas compartan las experiencias para poder tener cursos a distancia a futuro y esto va a servir para toda la parte no solamente médica sino todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses Bueno, doctora Monroy la verdad es interesante la parte de esto, de lo que es la medicina forense como tal ya 14 años de médico forense somos casi de la misma generación del mismo curso de forenses yo lo que le quería preguntar es esto de lo que es los homicidios con la autopsia en el lugar del hecho eso es algo que no lo manejamos mucho y viene un especialista de la Argentina ¿Cómo vamos a ver esta parte de los temas allá en lo que es la universidad que vamos a exponer? Bien, el propósito es de que podamos confuncionar el trabajo que realiza tanto la policía como la medicina legal y este experto que viene el Mario Pnolo es uno de los personajes que tiene la Argentina donde él participa casi en el 100% de los levantamientos legales del cadáver y entonces el poder valorar la situación en el lugar del hecho nos trae mucha información sabemos que la autopsia empieza en ese lugar del hecho tres cuartas partes del resultado de esa autopsia van a estar allí y entonces él nos va a dar un pantaleazo de que es lo que deberíamos hacer según cada tipo de delito Sí, eso es algo interesante les digo ¿por qué es interesante a toda la población? porque realmente cuando estamos en un lugar donde ha pasado un accidente todos comienzan a asistir a ese lugar y eso es lo que menos se debería hacer porque ahí se contamina ese lugar donde se ha producido cualquier suceso entonces ya lo saben están invitados queridos colegas estudiantes de las diferentes carreras pues los odontólogos los médicos están invitados a este curso internacional que es de ciencias forenses el 5, 6 y 7 de abril ojalá que podamos tener en este día miércoles algún invitado internacional para que nos visite para por lo menos conocer a la talla de estos profesionales que están ligando en ciencias forenses gracias doctor y gracias doctora la verdad estamos internacionales este mes claro que sí y bueno tenemos que ir a un corte pero no sin antes Calvita hablar de nuestros auspiciadores sí, estamos justamente con lo que es esta parte de lo que son los auspiciadores gracias a todo lo que se refiere esto que ustedes están con nosotros estamos hablando de lo que es clínica alemana que tiene que ver mucho con lo que es parte de clínica alemana Calvaro gracias doctor queremos saludar a nuestros auspiciadores muy buena noche esa clínica alemana salud para todos en la avenida 6 de agosto 28 21 en San Jorge el teléfono 243 25 21 243 36 76 atención en las especialidades de servicios de emergencia las 24 horas cirugías cardiología cirugía cardíaca cuidados intermedios maternidad pediatría reproducción asistida terapia intensiva para adultos y neonatales en nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual habitaciones regulares semi suite suite status además contamos con los servicios de laboratorio clínico ecografía mamografía rayos X tomografía helicoeldal hemodinamia furotomografía imagen en tiempo real para guía de procedimientos intervencionistas clínica alemana salud para todos jb medical srl equipos y insumos médicos en general en la avenida jorge carrasco esquina calle 4 edificio colla suyo piso 2 en la ceja el alto el teléfono el 2 82 41 92 celular 701 68 141 somos representantes de nipro medical agujas hipodérmicas jeringas bránulas sondas foli de 2 y 3 vías catéter bolsas de orina guantes de examen guantes esterilizados contenedores para orina equipos de diálisis línea cardiológica línea diabética y equipos para laboratorio jb medical representantes de nipro médica clínica alemana salud para todos atención en las especialidades de reproducción asistida tomografía tomografía helicoidal flurotomografía en tiempo real hemodinamia pediatría maternidad terapia intensiva y neonatal cuidados intermedios cirugía cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas en nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual habitaciones regulares semi suite suite status clínica alemana salud para todos avenida 6 de agosto 28 21 san jorge haber atención departamental 1 ora fenómeno Cool 1 2 2 3 2 16 7 6 6 9 11 15 17 15 16 ¡Gracias por ver el video! 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 A, B y C. No vamos a tocar más fondo porque ya es un tema mucho más científico, para que la gente conozca, ese es el famoso virus de la gripe. Al hablar de gripe e influenza, ¿nos estamos refiriendo a lo mismo, doctor Castelo? Sí, es la diferencia. La gripe o influenza es lo mismo y el resfrio común es distinto. Hay una pequeña resumen de cómo se los denomina a este tipo de gérmenes, este tipo de infección. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que, como un dato de alarma se podría decir, cuando nosotros consideramos que tenemos gripe, es cuando tenemos un resfrio mucho más fuerte. Cuando, todos nos resfriamos, ¿no? Pero si uno nota que el dolor de cabeza es muy intenso, la fiebre es muy intenso, el malestar es muy intenso, incluso presenta dificultad para respirar, ahí ya hay que, digamos, como se dice, parar las orejas y decir, bueno, aparentemente me está dando una gripe. Y acudir a un centro de salud lo más cercano posible ya para iniciar el tratamiento lo más antes posible, ¿no? En este aspecto de las gripes, ¿es bueno a veces hay gente que comienza con el aspecto de su rinosea o con el moquito y ya comienzan a tomarse su antigripal? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Es bueno dejar el hecho de que esté los tres días haciendo pasar, como se dice, el tiempo que tiene este virus, ¿no? O sea... Doctor Castelo, una duda que frecuentemente hay es por supuesto para la gripe tengo que tomar el tratamiento sintomático, antigripales o paracetamol para mejorar esos síntomas, pero ¿hasta cuándo? Espero y considero que sea complicado con otra infección porque una cosa es tener una gripe y otra cosa es tener una infección bacteriana y esa es la incógnita siempre, ¿no? ¿Cuándo empezamos a usar antibióticos? Claro, antigripales Antigripales y luego antibióticos Claro, el periodo de incubación de la gripe es de uno a tres días, ¿no? Ya al primer día uno puede desarrollar la enfermedad, manejan como premio de dos y entre cinco y siete días ya debería pasarse, eso en gran parte de la población pero si notamos que al segundo o tercer día ya los síntomas son mucho más marcados, que hay, digamos dificultad para respirar y vemos una diapositiva, el periodo de incubación entonces, si notamos que nuestro malestar es mucho más marcado, deberíamos empezar a tomar antivirales más que antigripales, ¿no? El desfeo común, solo tratamos la sintomatología, ¿no? Un antigripal, los antivirales generalmente tienen lo mismo tienen para la fiebre, para quitar un poquito la secreción, para mejorar los síntomas y tendría que pasarse Hay en el mercado antibióticos, antivirales, diré pero podríamos comentarlo después cuándo tomar, debería mientras más antes se tome, mejor en el caso de la epidemia del H1N1, mientras más antes reconozcamos los signos se debería tomar el medicamento pero ¿en qué población? En población de riesgo, en cualquiera una persona joven y con un buen sistema inmunológico teóricamente debería pasar ¿en quiénes debemos prestar mucha atención? En personas que tienen comorbilidad, llamamos, ¿no? Pero personas que tienen problemas del corazón personas que tienen diabetes personas que tienen el virus del inmunodeficiencia o SIDA insuficiencia renal crónica para personas que tienen artritis, lupus esas personas son, nosotros llamamos personas con factor de riesgo en ellos sí debería actuarse de una manera oportuna dándolos antivirales o de lo contrario también se podría actuar con la vacuna, ¿no? que es un tema muy importante Ya, y doctor, si hablamos de otras infecciones respiratorias altas nos referimos a la sinusitis, faringitis, laringitis ¿cómo se tratan? Ya las infecciones respiratorias altas en personas mayores, ¿no? que es lo que mi campo más ve generalmente son de tipo bacteriano son por bacterias que llamamos el amófilos el streptococo, el neumococo entonces, este tipo de infecciones nosotros ya te hacemos una revisión hacemos un examen clínico, físico y radiológico incluso cultivos pedimos ya se debería iniciar el tratamiento antibiótico ¿por qué? porque en este caso no tendríamos que esperar a que pase, digamos el tratamiento no es sintomático sino el tratamiento ya es con antibióticos directamente hay datos, por ejemplo cómo las personas se pueden dar cuenta que se están complicando, digamos lo más común es una faringitis un dolor de garganta al tragar le duele mucho tiene fiebre tiene un poco de tos un poco de carraspera llamamos sorronquera y el médico examina ve la garganta ve las amigdalas y esas amigdalas son grandes son como una pelotita y tiene un pus alrededor quiere decir que es una amigdalitis de tipo bacteriana entonces nosotros ya indicamos medicamentos hay inyecciones hay jarabes hay tabletas entonces ya depende de cada caso se hace la prescripción ¿y cómo nos damos cuenta que estas infecciones que inicialmente son altas se pueden convertir en bajas? es decir ya afectar más abajo a los pulmones o producir una neumonía más conocida como pulmonía por la gente ¿cómo nos damos cuenta? ¿y qué debemos hacer? normalmente este tipo de infección debería quedarse en el lugar de inicio ya sea en la nariz en la garganta a veces va al oído también entonces cuando notamos que no mejoramos que hay mucha que notamos que persiste la fiebre persiste el malestar y empieza a toser la tos es un dato de alarma no quiere decir que está bajando la infección abajo y si esa tos se torna mucopurulenta llamamos a con flemas amarillas con flemas verdes a veces incluso con sangre espectora entonces y presentan dificultad para respirar presentan a veces dolor en los pulmones como se llama ya podríamos hablar de una neumonía entonces un gol de estándar para decir que es neumonía es una radiografía entonces nosotros ya los médicos notamos que hay fiebre tos, malestar todo eso pedimos una radiografía solemos pedir un cultivo entonces ya nosotros ya nos sacamos la neumonía que también tiene su clasificación la neumonía que se puede manejar en casa la neumonía que se puede manejar con una estancia corta en el hospital o hay neumonías incluso que llegan hasta la terapia intensiva y llegan a matar incluso a las personas sin embargo eso va a depender de cuán rápido yo acudo al médico para ser atendido por supuesto claro normalmente un resfrío o una gripe toma un tiempo de proceso normalmente como decía un periodo de incubación de dos días a los tres, cinco días ya debería estar mucho mejor a los siete días ya estar de lo más tranquilo pero si notamos que hay empeoramiento de los síntomas entonces ya tenemos que acudir al médico bueno si usted quiere hacerse algún análisis si usted quiere tener el diagnóstico preciso tenemos nosotros la se puede decir la opción ¿dónde estamos Calvano? Microbia SRL Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro edificio Malco 1822 a media cuadra de la plaza del estudiante los teléfonos el 2494024 celular 25 92 596 para aquellas personas que trabajan o no pueden movilizarse por algún impedimento físico realizamos toma de muestra a domicilio u oficina únicamente debes comunicarte previamente para darles las explicaciones respecto al laboratorio que requieras Microbia SRL Si ustedes tienen algún lugar donde asistir pues ya lo saben estamos con el hospital Corazón de Jesús y también Colpin La clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin se encuentra ubicado en la ciudad del alto en Villa Dolores calle Constantino de Medina cerca de la plaza Juan Azurduy de Padilla teléfonos el 281-1744 281-2439 atención a las especialidades de medicina interna reumatología ginecología pediatría proctología cardiología terapia intensiva dermatología neumología gastroenterología traumatología odontología otorrinolaringología oftalmología neurocirugía cirugía general cirugía laparoscópica cirugía máximo facial y cirugía plástica clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin si vamos a regresar justamente con esta entrevista ya en esta parte doctor a veces la gente ya como decía la doctora viene a la consulta y exige el aspecto de antibióticos no deja ni siquiera el hecho de que se le pueda decir que hay un tiempo que tiene que estar ella usted hablaba de uno de los signos capitales tal vez la tos como es esa tos cuando es justamente la neumonía para que la gente también entienda porque a veces se produce tos desde la parte de una faringitis y de una laringitis o sea ahí hay un problema de la tos pero como puede ser esto que la gente vea de la neumonía algo que perdón algo que yo siempre pregunto es las características de las flemas generalmente las personas adultas agarran tosen y espectoran botan las flemas entonces esas flemas si son como comentaba amarillas verdes con manchas de sangre y ya quiere decir que esa neumonía bueno ya se está cometiendo neumonía y necesitaría necesitaríamos hacer un análisis de esas flemas y mandar a un cultivo que llamamos y ver realmente qué tipo de germen si es un germen patógeno o es un germen saprófito digamos que está dentro de nuestra flora microbiana normal para ya nosotros iniciar el tratamiento y tampoco es bueno agarrar e iniciar ya de una vez antibióticos porque ahí es donde viene la resistencia que nos llamamos y el tratamiento se hace mucho más dificultoso por eso es bueno y recomendable de que si un resfrío simple que ustedes notan que al tercer o cuarto día ya no hay mejoría que no que no sigue el malestar sigue la fiebre ya empieza a espectorar entonces acudir al médico simplemente se podría recomendar medicación casera algún antigripal algún analgésico como el paracetamol que es bien conocido y esperar simplemente el curso natural de la enfermedad y antes de pasar el tema de la tos doctor castelo algo que frecuentemente nos piden los pacientes o que van y piden en la farmacia son los antitusivos se deben o no usar es bueno usarlo o depende del tipo de tos exactamente depende del tipo de tos yo realmente como me especializa la parte una consulta frecuente es la tos veo realmente que personas que no deberían recibir cierto tipo de medicamentos a quien me refiero cuando es una tos seca una tos irritativa se podría dar antitusivos incluso bueno hay que hacer estudios podría tratarse de un cuadro alérgico de una asma de un EPOC pero cuando la tos es con flemas cuando es productiva esa tos no hay que cortar más bien hay que ayudar a fluidificar como yo digo la tos es un mecanismo de defensa que hace la tos dentro de nuestro pulmón dentro de los alveolos que llamaremos se está queriendo formar la enfermedad lo que hace nuestro cuerpo agarra y a través de unos pelitos que son los hilos dice bueno aquí tengo una enfermedad lo encapsula con el moco y lo va botando hacia arriba entonces un mecanismo de defensa que no hay que cortar más bien hay que dar cuando no hay que cortar cuando la tos es productiva por ejemplo me pregunto ¿cómo es la tos? ¿con flemas? me dicen sí entonces en ese caso yo no corto la tos sino ayudo con medicamentos fluidificantes que llamamos ahí vamos a botar esa flema pero si esa tos se seca entonces ya hay que enfocar hacia el otro lado del estudio no hay que ver si es una tos como les decía alérgica una tos de derrame una tos de sinusitis hay varias causas